¿Antonio Pedro Infante estuvo recluido en el manicomio La Castañeda? Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar, y es que cada día surgen nuevas evidencias, nuevas temáticas relacionadas a este enigmático personaje, Antonio Pedro, que muchos aseguran fue Pedro Infante. Amigos, y es que al hablar de esto de Pedro Infante debemos hablar de grandes misterios, de grandes enigmas, de grandes controversias, si eres nuevo en este canal amigo, amiga, déjame decirte, y es que amigo, amiga, existe la teoría, hipótesis, o como le gustes llamar, de que Pedro Infante no falleció en aquel accidente aéreo de 1957, así es amigo, así como lo escuchas, así de sorprendente, Así de sensacionalista, según la teoría, hipótesis, idea, noción, o tendencia, o lo que quieras, según esto, Pedro Infante sobrevivió y apareció en la década de los ochentas con el nombre artístico de Antonio Pedro. Ya te empieza a sonar la historia, ¿verdad? Porque Antonio Pedro, amigos, es un personaje ya muy conocido, muy viralizado su nombre en este ambiente del internet. Y es que amigos, recientemente un presunto familiar, el presunto nieto de Pedro Infante, llamado César Augusto Infante, hijo de Cruz Infante, uno de los hijos no reconocidos de Pedro Infante, manifestó públicamente en un canal de que pues Antonio Pedro era su abuelo Pedro Infante. Y dio mucha información bastante relevante, bastante, pues importante, las redes sociales se volcaron indudablemente en esta temática, en toda la información que nos proveyó. Pero, amigo, amigo, amiga, un elemento muy importante es que señaló César Augusto que efectivamente Antonio Pedro era Pedro Infante y que en ese avionazo del 57, Pedro nunca estuvo allí. Que Pedro nunca subió ese avión y que fue levantado por algunos personajes siniestros, por órdenes maquiavélicas de algún político importante o de algún personaje oscuro que evidentemente pretendía pues extinguir, desaparecer, aniquilar, acabar con Pedro Infante. Y pues se maneja según César Augusto, César Augusto corrobora de alguna u otra manera que Pedro Infante estuvo preso en varios lugares. Y nos llama poderosamente la atención, amigos, amigas, un lugar en especial. César Augusto comenta que Pedro Infante estuvo recluido en un manicomio, así como se le llamaba anteriormente, ¿verdad? Un manicomio muy famoso de nuestro México querido que se llamó La Castañeda. Incluso al escuchar este nombre se siente un escalofrío ya de por sí al nombrar manicomio La Castañeda. Suena como de película de terror y efectivamente, amigos, el lugar no deja más que desear. La Castañeda, amigos, fue el centro psiquiátrico más grande de México hasta la segunda mitad del siglo XX, amigos. Fue construido en los terrenos de una hacienda pulquera que llevaba el mismo nombre en el antiguo pueblo de Miscuac, donde hoy se encuentra la unidad Lomas de Plateros y la unidad Torres de Miscuac. La inauguración fue realizada por Porfirio Díaz, fíjate, en 1910, y su demolición se efectuó en el año de 1968. Durante todo su periodo, amigos, de funcionamiento de este manicomio, se dio atención a más de 60.000 pacientes. El manicomio actualmente es más bien recordado por las condiciones de abuso e insalubridad que imperaron en sus instalaciones. Este manicomio general de La Castañeda fue instituido con la doble función de hospital y asilo para la atención psiquiátrica de enfermos mentales de ambos sexos, de cualquier edad, nacionalidad y religión. Un objetivo secundario fue proporcionar enseñanza médica mediante la participación de las clínicas de psiquiatría en sus pabellones. En 1913, amigos, el manicomio constituido por un edificio central que correspondía al área administrativa y varios edificios periféricos que conformaban cada uno de los pabellones, se encontraba organizado según las alineaciones de su propio reglamento interno. Tenía, fíjate, los siguientes pabellones, este, pues, horrible lugar. El pabellón de pacientes distinguidos. Ahí se alojaban a miembros de familias ricas que no hubieran sido remitidos por parte de la policía y que no presentaran comportamiento agresivo, pese a que la institución ofrecía atención pública si recibía donaciones por parte de los familiares de estas personas. Pero imagínate, pabellón de pacientes distinguidos. Evidentemente, pues, yo no creo que aquí estuviera internado, así como afirman esta hipótesis de que Antonio Pedro Infante estuvo recluido en este lugar, más precisamente Pedro Infante, si así lo gustas manejar esta información. No creo que estuviera en el pabellón de pacientes distinguidos, evidentemente, porque según la teoría, pues, la intención era más bien ocultarlo, ¿verdad? Había otro pabellón, amigos, que era el pabellón de observación y aquí recibían los pacientes de primera vez, por periodos breves, hasta que se les diagnosticaba y se les asignaba un nuevo pabellón. Cabe mencionar que los pacientes distinguidos no pasaban por este pabellón en su primera visita, sino que eran remitidos a su pabellón particular, ¿sí? Entonces, yo creo que el pabellón de observación, pues, tampoco fue el lugar donde estuvo Pedrito Infante. Había otro pabellón, el pabellón de pacientes peligrosos. Esta área estaba destinada a los pacientes agresivos y criminales remitidos por la policía. O sea, pudiese ser uno de los lugares donde pudiese haber estado Pedrito Infante, de ser cierta esta hipótesis de que estuvo en este manicomio de la castañera. Tenemos también el pabellón de epilépticos, que, pues, evidentemente, no hay más que decir. Y tenemos otro pabellón que, pues, lleva un nombre muy curioso, el pabellón de imbéciles. Ese pabellón era designado a los pacientes con retraso mental, evidente, en aquellos años, pues, así se les manejaba. Evidentemente, las cosas han cambiado. Había otro pabellón, amigos, de pacientes infecciosos. Ahí se recluían a los pacientes con los cuales se había confirmado la presencia de alguna enfermedad infecciosa, como tuberculosis, como sífilis, lepa o fiebre tifoidea. De manera arbitraria, amigos, las sexoservidoras eran remitidas a esta área sin siquiera haberles comprobado que tuvieran alguna enfermedad infecciosa. Entonces, pues, no creo que Pedrito fuese a estar en el pabellón de pacientes infecciosos, ni de pacientes epilépticos, tal vez sí pudieron haberlo recluido, de ser cierta la hipótesis, en el pabellón de imbéciles, porque, recordarás que César Augusto también manifestó que a su abuelo lo drogaban todo el tiempo para, pues, hacerlo de alguna manera olvidar, que no recordara quién era, cómo era, o sea, estaba continuamente drogado, posiblemente en alguno de estos lugares, el pabellón de imbéciles, o el pabellón tal vez de pacientes peligrosos, ¿verdad? César Augusto manifestó, pues, que Pedro Infante estuvo recluido en el manicomio de la Castañeda, amigos, amigas. Entonces, durante la primera mitad del siglo XX, amigos, la Castañeda era, como te comenté, frecuentemente mencionada como un lugar de injusticias, de malos tratos, ¿sí?, a los internos, y por eso en el 68, amigos, se decidió cerrar este lugar, reubicar a todos los pacientes en diferentes hospitales psiquiátricos modernos de México. El manicomio de la Castañeda fue considerado un mal sueño, amigos, un mal sueño en la psiquiatría mexicana. Un episodio que no debe ser recordado. Fue sustituido por el hospital psiquiátrico Fray Bernandino. En el lugar que ocupaba el manicomio, la Castañeda hoy se encuentra una sucursal de Walmart, un centro deportivo, unidades habitacionales, escuelas de nivel básico y la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Era un lugar propicio, evidentemente, para desaparecer a cualquier personaje de la talla de Pedro Infante. Un lugar propicio para desaparecer a los refugiados o a los perseguidos políticos, a todos aquellos que el régimen priista, que el régimen político mexicano intentaba desaparecer. Eran lugares propicios para la corrupción que imperaba hasta hace poco en nuestro México querido y que sigue imperando todavía, evidentemente, pero estamos en un proceso de transformación evidente. Entonces, amigos, pues, ¿te imaginas tú a Pedro Infante internado en este lugar? Nadie le creería, evidentemente, que es Pedro Infante, y menos en un manicomio. Y menos si se supone que Pedro Infante a esas alturas, pues ya estaba muerto. Nadie le iba a creer a un pobre sujeto que allí estuviese gritando, diciendo, Soy Pedro Infante, ayúdenme, etcétera, y menos drogado, como dice Sara Augusto. Evidentemente, pues, lo iban a tomar como un enfermo mental, ¿sí? Entonces, pues, ahí está, amigos, amigas, las declaraciones de Sara Augusto. Él comenta que su abuelo, Pedro Infante, estuvo recluido en la Castañeda. Un lugar maquiavélico, un lugar terrorífico, un lugar que de verlo y de imaginarse uno, de estar en sus zapatos, de estar en una situación así, pues, realmente se sienten escalofríos, realmente suena a película de terror, realmente es algo monstruoso. Yo siempre he dicho que las enfermedades mentales son lo peor que le puede suceder a una persona, la verdad, de no estar en sus cabales, todas las enfermedades de esta índole, y, pues, en un lugar así, que, pues, yo creo que no los curaban, creo que era lo menos que hacían. Solamente servía como para tenerlos recluidos, para que no estuvieran en la sociedad. Y, bueno, amigos, pues, ahí está lo que comentó Sara Augusto, también en esa entrevista que tuvo hace poco, señalando que Pedro Infante, que su abuelo, Pedro Infante, estuvo recluido en el manicomio La Castañeda. Y, bueno, amigos, pues, si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Suscríbete a este canal, ya estamos creciendo cada vez más, ya somos más de 60 mil suscriptores, miembros en este canal. Vamos a seguir avanzando, amigo o amiga, comparte este video con tus amigos en tu red social favorita, Facebook, Twitter, Instagram, donde tú gustes, en el mismo YouTube, en la pestaña Comunidad, puedes compartir la información de este video. Y, bueno, pues, te invito también a visitar nuestra página de Facebook, de Antonio Pedro, si fue Pedro Infante, y, pues, todos los espacios que tenemos. También te invito a visitar los canales de algunos otros investigadores, como, por ejemplo, el canal de Cuco Leiva, que aporta información muy, 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 muy padre, muy buena con relación a esta temática. Y, bueno, pues, amigos, amigas, esto fue todo por hoy. Y me despido, no sin antes recordarles que... ¡KONICHIBA! Bye!